Música Resulta que nosotros estábamos en una piecita así como esta que ensayábamos en mi casa, en la casa de mi mamá y discutíamos con qué nombre nos íbamos a presentar en Chillán y Sergio Rojas, que era el bajista, que era mi amigo de tantos años él dice así como hay unos diablos azules, ¿por qué nosotros no somos los ángeles negros? Mi mamá que andaba por ahí barriendo, le dijo, ¿sabes qué? Ese nombre está bonito Formamos el grupo en el año 67, nos juntamos precisamente porque había un concurso, un festival en San Carlos en la radio La Discusión de Chillán, el premio consistió en grabar un disco, un disco sencillo nosotros ganamos ese premio Amor a Dios Nos llamaron a la EMI para terminar el primer álbum que quedó incompleto, la banda ya se había deshecho y aquí pusieron unos músicos que daban servicio al estudio ellos habían estado viviendo en Canadá y una canción famosísima era Ampo C'est Moi y yo la escuché, la melodía, inmediatamente digo, está bonita esta canción para grabarla y desde que empezamos a ensayar, yo partí Amor a Dios curiosamente, es más famosa la El y Volveré con mi letra que la canción original es como el año 2000, me llamaron a mí, la editora aquí en Santiago, me dicen, oye, necesitamos una autorización porque la canción la grabó Jaycee y era una autorización para utilizarla en su próximo disco le digo yo al tipo, le digo, ¿quién es Jaycee? era un rapero, una música que no he escuchado nunca yo entonces, la verdad que no tenía ni idea de qué tan famoso era y fue del primer álbum que grabamos nosotros con la primera agrupación tenemos 50 años que grabamos el primer disco así que yo creo que hemos vivido un carnaval maravilloso una vida muy especial, llena de satisfacciones, de éxito y de lo más importante, lo más potente de todo subir a un escenario, recibir el cariño y el aplauso de la gente y que yo creo que eso, eso es lo que nadie puede dejar lo que a diario voy sintiendo por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero